Tenemos que salir de la Tierra por muchas razones. Tenemos que utilizar la infraestructura espacial por muchas razones. Por ejemplo, cuando hay un desastre natural muy importante como pudo ser el tsunami en la zona de Indonesia, las estaciones terrenas se caen todas, la telefonía se colapsa, el sistema deja de funcionar, pero en el espacio no. Al espacio lo único que le puede influir es que un meteorito te rompa el satélite porque te lo atraviesa o que una llamarada solar te fríe la electrónica del satélite. Fuera de eso, allí los satélites están seguros, salvo que un misilazo, que eso también pasa, lo derribe, están de normal seguros, con independencia de lo que pasa en la Tierra. Cuando en la Tierra las cosas empiezan a complicar, todo el mundo mira hacia arriba. Bienvenida, bienvenido, corte al habla. Y hoy tengo conmigo a una persona que sigo todo lo que hace, le idolatro. Él es Raúl Torres, ceoico fundador de PLD Space, una compañía de Elche que está aquí cerquita. Yo estoy en Playa de San Juan, o sea que estamos muy cerquita. Que está poniendo a España en el radar del New Space, en el radar de toda la galaxia, ya que gracias a sus cohetes Miura 1 y Miura 5 España se convierte en el décimo país en tener capacidad de poner un cohete en el espacio. Eso me parece la releche. Bienvenido, Raúl. Hola, nada, gracias. Lo que te decía, es brutal. Mira, voy a poner un vídeo audio, 30 segundos, de un momento que ha pasado hace poco, 15 de septiembre si no recuerdo mal, y luego te voy a pedir que nos cuentes un poco a la audiencia, al que no sepa lo que es, qué es y qué sentiste en este momento. Nada, son 30 segundos. T-15 segundos, T-10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mission, 1, T-0. Inclusión. ¿En qué motor? Arranque motor confirmado. Trasto K. Empuja nominal con gestor. Motor estable. Revolución nominal. Lo paro ya y lo quito. Ese eres tú, Raúl, ¿verdad? Sí, sí. Si no me equivoco, creo que estás... ¿Qué es este momento? Para el que no lo conozca. Pues ese es el último ensayo del Miura 1 de calificación, del cohete que hicimos, que desarrollamos para calificar para vuelo a Miura 1. Y ese fue el último ensayo de calificación, que es el momento en el cual todas las partes del cohete, todos los subsistemas están funcionando. El cohete se piensa que está volando, o sea, él realmente cree que está en vuelo y tiene que hacer todo lo que debe hacer el día que vaya a volar, para nosotros validar que está todo listo. Eso es un ensayo muy complicado, muy complicado. Claro, ¿qué sentiste ahí por lo que dices tú? Porque esto es como, yo creo que el resultado de meses, años de trabajo a llegar hasta ese punto, cuando tú veías que todo estaba ok, te veía a ti ahí diciendo, esto está controlado bien, ok, estabilizado. ¿Tú qué sentías por dentro? Si te digo la verdad, en ese momento realmente no sientes nada, o sea, estás como en trance. De hecho, yo luego veo los vídeos, he visto luego las imágenes y tal, y yo no recuerdo muchas cosas de las que pasaron o de las que se ven en el vídeo. Porque realmente estás tan concentrado en lo que estás haciendo, o sea, está en la carga mental y tienes el cerebro con la CPU al máximo en ese momento. Y bueno, o sea, tu cerebro procesa toda la información, temas, decisiones en tiempo real, sabes qué cosas tienes que estar monitorizando y qué parámetros son verdaderamente críticos. Tus ojos, si miras la cámara, te dicen si las cosas están yendo bien o no. Y toda esa información la recoge el cerebro y dice empuje nominal, seguimos, o bueno, pues aquellas cosas que durante el ensayo se ven que se van diciendo, que además son en tiempo real y no son luego procesadas ni nada, o sea, esos son los audios en crudo. Y que, bueno, y al final ponen de manifiesto que hay un montón de cosas que se están mirando. De hecho, si os fijáis, yo estoy mirando todo el rato unas pantallas que tengo delante. Yo tengo delante cinco pantallas, más otras cinco que están en la pared. Y todo eso es la información que yo voy recogiendo en tiempo real. Y voy, en consecuencia, tomando decisiones de continuar o no el ensayo. También por contexto, bueno, llevamos un tiempo para entrevistar, para hacer esta entrevista. Y ha habido algunos momentos que nos hemos aplazado, pero también porque habían pasado cosas, ¿no? Habéis estado haciendo ensayos en Teruel. Quiero que os cuentes un poco, ya en el caso este, ¿no? Para llegar a este punto, todos los ensayos que habéis hecho. Y entender la magnitud y sobre todo, yo creo, la carga mental para ti como CEO, ¿no? Y como fundador de esto, porque, claro, no son ensayos tontos. Te lo he comentado antes de empezar a grabar. Yo que vengo del software, yo si lanzo algo y no funciona, lo arreglo. O sea, es como el fallo es pequeño. Pero entiendo que, claro, si estás probando un cohete o un motor y eso falla, potencialmente explota, ¿no? Claro. Bueno, a ver, para llegar a ese ensayo, antes hemos tenido que ensayarlo todo por separado, ¿no? Como comprobar que todo lo que se monta al cohete, aunque esté en diferentes fases de la calificación y no esté todo listo para volar, más o menos tienes confianza en que nada va a explotar, ¿vale? Que puede explotar, sí. O sea, sin duda. Y, de hecho, bueno, el vídeo ese está grabado dentro de lo que nosotros llamamos el Mission Control, que es un búnker. Es un búnker totalmente preparado para, yo no sé si para una bomba atómica, pero casi una bomba atómica. Entonces, realmente estamos preparados para que pase algo, ¿no? Y luego tenemos también nuestros procedimientos de seguridad por si durante el ensayo algo, en este caso el cohete, hubiese explotado, ¿vale? Hubiese explotado otras cosas. Se podía haber salido del sitio y podía haber despegado de verdad. Es decir, era una posibilidad, era un modo de fallo y lo teníamos también previsto. O sea, todo está previsto. Lo que pasa es que, en general, todos los subsistemas están ya probados previamente de alguna manera, ¿no? Más detalle, con menos detalle, pero están probados. Pues la propulsión, ese motor ya venía probado previamente en el banco, se había hecho una aceptación de ese motor, luego se monta el cohete, se acepta en el cohete y se ensaya. La aviónica ya venía ensayada en laboratorio, todos los componentes venían vibrados, te habían pasado termovacíos, se había ciclado en vacío y en alta temperatura. Con lo cual, te asegúrate que los componentes electrónicos no se van a freír cuando están funcionando o durante la vibración del cohete no se van a salir las cajas de electrónica volando, ¿no? Las estructuras también estaban probadas, la rampa de lanzamiento la habíamos probado en infinidad de ensayos, todo estaba probado. Pero eso no significa que cuando lo juntas todo, algo pase. Y, bueno, no han pasado cosas. De hecho, el cohete sigue vivo a pesar de nuestras torpezas. La hemos liado alguna vez, o sea, bueno, pues no se hace público, pero hemos tenido que aprender también a operar el cohete, ¿no? El cohete no viene con manual de instrucciones, sino lo hacemos nosotros y tenemos nuestro manual de instrucciones, que es el procedimiento de ensayo. Pero muchas cosas que han pasado, han pasado porque, bueno, es que estamos ensayando un cohete y no poniendo la lavadora. Es que es una cosa súper compleja, ¿no? De hecho, para que la gente lo entienda, nuestro procedimiento de ensayo dura más de 12 horas. Es decir, hasta que ese evento ha pasado, hace 12 horas de ese vídeo que hemos puesto, ya estamos trabajando para ese momento. Y en 12 horas hay que hacer muchas cosas. Y si una sale mal, no puedes continuar. O sea, todo tiene que salir bien. Son varios centenares de líneas, en este caso en un Excel, y cada una es un paso. Todos esos pasos tienen que salir bien. Eso es una... Desde luego es un reto brutal. Quería dar un paso para atrás porque al final, yo creo que lo que estáis haciendo es la consecución de un sueño que muchos niños y niñas hemos tenido de pequeño. Es decir, ¿quién no ha sido un niño y ha querido ir al espacio y montarse en un cohete? Claro, claro, claro. Pero tú lo estás haciendo de verdad, o sea, tú lo estás construyendo. ¿Cuál fue la primera vez que a tú, desde pequeño, se te ocurrió en que querías construir un cohete? Pues no sabría decirte, toda la vida. Yo no recuerdo un momento en el cual dijese, hoy quiero hacer un cohete, sino desde pequeño he tenido esa ilusión. Tampoco pensé que lo iba a hacer, o sea, no solamente es tener la ilusión, no solamente es soñarlo. Tienes que tener al equipo capaz de hacerlo, tienes que tener la financiación, dinero para poder hacerlo, infraestructuras, apoyo institucional, soporte de muchos inversores, o sea, confianza. Es un conjunto de muchísimas cosas, cada una de ellas tiene sus cosas y, bueno, yo creo que hemos ido juntando a lo largo de los años todas las piezas del puzzle para llegar a este momento. Queda mucho por hacer y creo que no todo el campo va a ser orégano, pero estamos en una posición muy potente y, sobre todo, los sueños se están haciendo realidad. Con trabajo, ¿eh? Mucho trabajo, eso también hay que decirlo. Claro. ¿Y cuándo fue la primera vez que construiste un cohete? Entiendo que alguna vez has construido, antes de que esté grande, has construido uno más pequeño. Sí, bueno, cuando era pequeño, o sea, yo tengo, no sé si hacía muchos años eso, ¿no? Pero en el año 2000, al principio de la nueva era, digamos, las impresoras, o al menos la que yo tenía en casa, cuando imprimías una hoja, abajo te ponía la URL, ¿no? Y te ponía además la hora y la fecha. Yo tengo papeles del año 2000, 2001, ya de cosas de cohetes. Entonces, supongo que antes lo vería en algún sitio, recuerdo que mi padre tenía una especie como de enciclopedia en casa, que creo que se llama cómo funcionan las cosas, donde había cosas de motores de cohete, de, por ejemplo, cajas de cambio de coches, había muchas cosas de ingeniería. Y yo supongo que en aquella época, no tengo muchos recuerdos, ya hacía cosas de cohetes. Pero sí que en el 2000, 2001, yo ya estaba activo en este sentido. A tope. Y ya, ¿cuál fue el momento en el que tú dices, venga, ya no quiero hacer cohetes de juguete, voy a hacer un cohete de verdad? Y cuéntanos un poco esa historia, ¿no? Del origen de PLD, entiendo ya de ir en serio por esto. Sí, bueno, todo cambia cuando yo hacía cohetes con agua. Que bueno, que un cohete con agua vos puedes subir igual con muchos 100 metros, pero hacía cohetes con agua porque mi padre tiene, ahora ya está, a punto de jubilarse, pero tenía una fontanería y cogía material de la fontanería y solo lo utilizaba para hacer cohetes de plástico y con compresor de aire y agua. Pero hay un momento en el cual digo, vale, el agua se me ha quedado pequeña, con esto está claro que no voy a poder llegar a mucha altura, 100 metros no es nada, ¿no? Hay que llegar a kilómetros. Y es entonces cuando empiezo a desarrollar la propulsión sólida, ¿no? Combustible, o sea, explosivo. Y empiezo a hacer pruebas con combustible sólido y cada vez va más y va más y va más. Hasta que yo un día descubro que en Estados Unidos hay unos aficionados a los cohetes, que además los llaman así directamente, gente amateur, que había desarrollado un cohete lo suficientemente grande que había llegado al espacio. Y yo digo, yo quiero hacer eso, ¿no? Y me doy cuenta de que en Europa, en Holanda, se había batido el récord europeo de lanzamiento amateur de un cohete, creo que había llegado como a 23 kilómetros o por ahí, 25 kilómetros tal vez. Y yo, quiero batirlo. Y empiezo a darle vueltas de cómo poder hacerlo, ¿no? Bueno, eso, con el paso del tiempo, pues por derroteros de la vida, conozco a Raúl Verdú y entre los dos empezamos a ver de qué manera podíamos hacer ese cohete lo suficientemente grande como para poder llegar a batir ese récord. Claro, nos salía un cohete ya grande, muy grande, y eso se acopló, o al mismo muy parecido en el tiempo, con un concurso en la Politécnica de Valencia, que es donde yo estaba estudiando Ingeniería Aeronáutica, Aeroespacial, realmente, el grado de Ingeniería Aeroespacial, y ahí nos presentamos a un concurso con la idea de hacer un cohete grande, ¿no? Ese cohete que venía de batir el récord europeo para lanzar pequeños satélites al espacio, pequeñas cargas y demás. Y esa es la esencia, o un poco esa es la semilla de PLD. Cuando quedamos segundos en el concurso fue cuando de verdad constituimos PLD y ahí volvimos a dar una vuelta a ese cohete y de ahí salió lo que es a día de 2001. Qué bueno. Y ya cuando constituís la empresa, ¿cuáles son los primeros pasos que dais? Ahí ya tenéis que ir a buscar financiación, volvemos a lo mismo, ¿no? Los que hacemos software, pues estamos en nuestra casa recluidos, y que más que menos puedes empezar y hacer algo, pero esto no es tan fácil. De hecho, yo he tirado muchas piedras en vuestro tejado como ingeniero de software, porque no es que sea un dinayer del software, no odio el software. De hecho, bueno, el cohete tiene software también, ¿no? Y tengo gente de mi equipo que trabaja con el software. Pero, si es cierto lo que tú dices, hacer una aplicación o desarrollar un producto software, a priori, luego hay softwares, pero a priori es mucho más sencillo y más económico que un producto basado en hardware o con cohete. Igual hay productos hardware también más económicos que el propio software. Pero, en definitiva, una de las cosas que yo decía era muy fácil conseguir dinero para hacer una aplicación, para hacer software, pero no es nada fácil encontrar gente que financie un cohete. Sobre todo, por la mentalidad y la asunción del riesgo. Como tú bien decías antes, si compilas el software y hay algo mal, toca la línea que esté mal y ya va bien, por simplificarlo al máximo. Si el motor explota, pues el problema no es del mismo orden. Y hace falta una infraestructura, a ti te hace falta un ordenador, o como mucho, pues un servidor. O un grupo de ordenadores. A nosotros nos hace falta una base de lanzamiento, liberar el espacio aéreo, liberar el espacio marítimo, nos hace falta infraestructura de ensayo de motores, que son muy complicadas. Nos hacen falta licencias por parte del Ministerio de Defensa para volar algo. Todo eso en el software no existe. Entonces, la complejidad de un proyecto como este, digamos, excede cualquier cosa, a veces imaginable. Igual que los problemas. Hay problemas muy fáciles de resolver y hay problemas que son terriblemente difíciles de resolver. ¿Vale? Pues ese es nuestro trabajo. Lidiar con problemas fáciles, difíciles y medianos. Y así vamos. Claro. ¿Cuánto cuesta hacer un... O sea, órdenes de... Entiendo que estáis en ello, que seguramente habéis ido aprendiendo mucho por el camino y aún os quede un poco, pero ¿cuánto cuesta desde que arrancas hasta que tienes un negocio basado en el cohete? Bueno, nosotros hasta la fecha hemos conseguido casi 50 millones de euros y eso es solamente una parte de, digamos, del desarrollo. Llegar hasta el mercado y llegar a poner Miura 5 en órbita pues costará del orden de unos 70... Entre 70 y 100 millones más. En total, ¿no? Claro. ¿Qué significa esto? No es hacer el cohete. Hacer el cohete es mucho más barato. Pero el cohete lo hace gente, ¿no? Tienes que tener un equipo de ingeniería grande. De hecho, a día de hoy somos en torno a 115 personas. Pues hay que pagar todo eso. Las infraestructuras. No solamente tienes que tener una oficina. Te hacen falta instalaciones de fabricación. Te hace falta logística de piezas que son enormes. Te hace falta almacenes de almacén, para la redundancia, de materias primas. Necesitas ensayos a todo tipo. Desde ensayo de componente a subsistema, a materia prima. Es decir, a ensayas absolutamente todo. O sea, alrededor del cohete hay muchas otras cosas, muchísimas más y más caras que el propio cohete. ¿Vale? Por poner el símil, normalmente en un aeropuerto el avión suele ser más barato que el aeropuerto. Es decir, comprar un avión es más barato que hacer un aeropuerto. Todo lo que implica volar un avión, todos los medios que hay alrededor de la acción de volar un avión, todos los radares meteorológicos, todas las estaciones de terrenas que permiten seguir a los aviones durante el vuelo, si usan satélites, todo eso mucho más caro que el propio avión. Pues en el caso del cohete ocurre lo mismo. Hacer el cohete es caro, pero no es lo más caro. Es una parte del coste. Claro. Y para financiaros y además soportar todo este tipo de cosas, tenéis mucha inversión privada, entiendo que hay parte de apoyo público. Cuéntanos un poco cómo es el mix de financiación y cómo es el apoyo que habéis recibido y si es suficiente para poder ser competitivos. O sea, la financiación hasta la fecha está dividida entre financiación pública y privada, ¿vale? De la cual el 70% es privada. ¿Qué significa? Hemos cambiado las reglas del juego del sector espacial no solo en España, en Europa. Porque hasta la fecha el sector espacial europeo, no el americano, que justo funciona al contrario, el europeo está muy soportado en la financiación pública. Eso tiene una ventaja y es que hay dinero, porque dinero público hay, pero solo se invierte en aquello que políticamente puede tener un interés específico. Cuando lo inviertes y generas la atracción de la inversión privada, tienes la desventaja de que le tienes que explicar a la gente que tiene dinero que tiene que invertir en esto. Porque lo normal en este país, no hace falta que detalle mucho, es invertir en otras cosas que son más fáciles. Ladrillo, fútbol y ese tipo de cosas. Pero a lo mejor en el largo plazo no es sostenible. El terreno es finito, el fútbol es lo que es, nos da mucho más y llega un día en el cual tenemos que cambiar la estrategia del país porque el país no funciona. Y eso ocurre y ha ocurrido. Sin embargo, cuando inviertes en ciencia y en tecnología, pues habilitas al país a hacer otras cosas y sobre todo lo preparas para el futuro. Porque estos otros sectores que he dicho no se preparan para el futuro. Pero el futuro va a ser siempre igual. Va a haber un jugador de fútbol mejor operado, va a haber un edificio más alto y más bajo y el suelo algún día se acabará. Y ese es un poco el cambio de mentalidad que nosotros hemos ido haciendo progresivamente con la financiación. Es ir transicionando esa mentalidad hacia hay que invertir en una nueva forma de desarrollar empresas, una nueva forma de generar ese talento, de retenerlo, de prepararse para lo que puede venir en el futuro y al final acabar pagando las pensiones el día de mañana que es de lo que esto se trata y no de otra cosa nueva. Entonces, con todo eso, pues nosotros fuimos poco a poco convenciendo a inversores. De tal manera que al final hemos conseguido tener a un grupo de inversores relevantes que ha hecho esta inversión en el proyecto. Conforme va creciendo la empresa, se va también soportando de financiación pública, que esa es la otra clave. Es decir, las instituciones públicas se dan cuenta de que efectivamente este es el nuevo modelo, este es el nuevo camino a seguir y van aumentando su apoyo. Pero en Estados Unidos ocurre al revés. Normalmente, las instituciones públicas soportan mucho más al principio y los inversores acompañan. Aquí en Europa, pues bueno, al contrario, nosotros hemos intentado invertir esto, no ha sido posible, pero sí que hemos conseguido generar esa atracción y atracción por ambos lados. Y nos encontramos en un momento en el cual ahora vamos a crecer y ahora vamos a pasar de ser 115 en el equipo y con unas instalaciones que son en total solo en Elche 3.000 metros, vamos a crecer a más de 100.000. Y en Teruel vamos a multiplicar en más de, donde están las instalaciones de ensayo, vamos a multiplicar en más de por 10, diría casi por 20, las instalaciones también. Entonces, todo eso requiere de nuevo financiación y de nuevo otros compromisos. ¿Se puede hacer? Yo creo que sí. O sea, yo creo que lo más difícil el primer escalón es el más alto, pero vamos a ir viendo. Claro. Como has ido notando un poco, no sé si desde que empezaste que estoy seguro la primera vez que hablaste con un inversor te diría tú estás loco, pero ahora nos lo cuentan porque empezaste pronto. Si fuese solo un inversor que me dijese que estoy loco, pues a lo mejor sí estaría loco, pero no. Claro. Fue complicado, ¿no? No, o sea, a ver, el problema de esto es, o sea, yéndome a lo muy vasto, ¿no? Y a veces me quito el filtro para hablar. Aterriza una nave OVNI en el centro de Madrid y el extraterrestre empieza a hablar y a lo mejor lo que está diciendo tiene todo el sentido del mundo. Pero el otro que está al otro lado no es capaz de entenderlo. Cuando el proyecto es muy innovador y en general el sector de la financiación no está preparado para entenderlo, pues es que no lo entiende. O sea, es que da igual la métrica, da igual el lenguaje, da igual el PowerPoint que hagas, da igual el modelo de negocio que entregues y no están preparados para entenderlo normalmente. O sea, si la mentalidad es invertir en ladrillo, pues game over. En este caso, nosotros hemos generado esa, y aquí Raúl Verdú, el otro cofundador de PLED, ha tenido mucha influencia, hemos generado esa dinámica de hacer entender el negocio para que cualquier persona, de hecho, iba a decir, desde un niño, un niño, hasta mi abuela, que una vez le expliqué a qué me dedicaba, a la mujer, que entiendan qué hacemos. Porque una vez que lo entiendes, es muy fácil. Es muy fácil. Somos una empresa de transporte. Como una empresa de transporte que lleva mercancía ahora en Navidades para el regalo que vamos a hacerle a nuestro primo. Somos una empresa de transporte. Solo que en lugar de transportarlo a un pueblecito de Valencia o en un pueblecito en Madrid, lo vamos a llegar a un sitio fuera de la tierra. Pero es una empresa de transporte. Ahora, cuando eso está claro, entonces analizas el modelo financiero, que es un modelo financiero complejo y extenso, y entonces entiendes todavía mejor por qué hace falta esta inversión. Pero lo primero es entender que somos una empresa de transporte. Porque cuando hablamos de que vamos a hacer un cohete, de hecho, nos pasa también con los recursos humanos. Hay gente que no aplica PLD porque se piensa que aquí solamente pueden entrar, vamos a decirlo de manera brusca, lumbreras. No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Es justo al contrario. Queremos que entre personas que pueden ayudar y pueden ayudar en mil frentes. Hacer el cohete, diseñar una pieza del cohete es solo una parte. Hay miles de frentes, como decía al principio. En el equipo tenemos gente de todo tipo de disciplinas. Todos son muy buenos, son muy disciplinados, son muy buenos compañeros y no hace falta mucho más que eso. Entonces, en la parte de la inversión es exactamente igual. Tenemos inversores, personas que han podido invertir cantidades para su escala razonables, voy a decir, 5.000 euros, 10.000 euros, 100.000 euros y otras personas que han podido invertir para su escala cantidades, digamos, usuales también, millones de euros. en función de la persona y del patrimonio que tengan detrás. Pero lo importante no es en cuanto han invertido, lo importante es que han entendido el negocio. Esa es la clave, hay que entender. Pasa como en el colegio, un profesor nunca te dirá que memorices, no tienes que memorizar, tienes que entender. Pues esto es igual, en la inversión tienes que entender. Oye, pues vamos a entenderlo para todo el mundo. Me ha gustado el símil de la empresa de transportes, ¿qué transporta? ¿Qué va a acabar transportando pelea al espacio? Bueno, nosotros somos una empresa, en esta fase, somos una empresa de ingeniería que desarrolla un cohete. ¿Por qué lo desarrolla? Porque no lo puede comprar. Una empresa de transporte, como una empresa que lleva mensajería, compra furgonetas y va al concesionario y las compra. Nosotros no podemos ir a un concesionario y comprar un cohete. No lo venden. Entonces lo tenemos que desarrollar desde cero. Pero pasa lo mismo con, antiguamente pasaba lo mismo con las aerolíneas. Al principio no había muchas empresas que hiciesen aviones, ahora sí. Ahora puedes comprar un avión si tienes el dinero. Pero hace 100 años, pues no. Y en este caso, hoy tienes que desarrollar el cohete para posteriormente dar el servicio de lanzamiento. Nosotros al final acabamos siendo una empresa lo suficientemente grande que desarrolla un cohete, que lo lleva a la plataforma de lanzamiento y que lo lanza. ¿Vale? Y ese es el ciclo completo del negocio de PLD. Donde entra al final metal, generalmente aluminio, por la puerta de un hangar, por la otra puerta tiempo después sale un cohete y tiempo después el cohete está en la plataforma de lanzamiento con un satélite dentro o con lo que el cliente nos haya traído. Generalmente lo que el cliente nos trae suelen ser satélites. Suelen ser satélites que pueden pesar desde un kilo, un brick de leche, hasta una tonelada, que puede ser el tamaño de un coche pequeño. Y entre medias una lavadora de andar por casa. Es un poco el rango de tamaño de satélites que los clientes nos traen o nos traerán. Y generalmente ¿qué tipo de satélites? Pues de dos tipos. Observación de la Tierra o telecomunicaciones. Observación de la Tierra civiles y gubernamentales. Es decir, yo tomo imágenes para ver qué tiempo va a hacer mañana. O tomo imágenes porque la guerra en Ucrania me interesa saber dónde está ahora mismo el punto del conflicto. Por ejemplo, y hay miles de ejemplos más. Deforestación, cambio climático, movimiento de barcos a través de los océanos, manchas de petróleo en medio de la nada, volcanes remotos que entran en erupción pero que van a tener una influencia mundial, tifones. O sea, podemos llevarlo a miles de ejemplos que todo el mundo son capaces de entenderlos. en el lado de las comunicaciones, telefonía por satélite, internet por satélite, comunicaciones de, por ejemplo, de alta sensibilidad como son las comunicaciones militares o las comunicaciones gubernamentales. Todo eso se hace con satélites y al final hay que lanzarlo, hay que ponerlo ahí arriba. Nosotros somos el transporte. ¿Y por qué es tan relevante ahora todo esto? Al final yo te he escuchado a ti y algunos informes, apoyado por informes de que esto es una industria que va a ser de trillions, como dicen los americanos. ¿Por qué se está desarrollando tanto? ¿Qué capacidades le dan a la humanidad? Porque la humanidad se ha dado cuenta, bueno, se ha dado cuenta, yo creo que, o algunos nos hemos dado cuenta, es falta que todo el mundo se entere, de que solo tenemos un planeta, de que solo vivimos en un planeta, que los recursos son limitados, que descubrimos muy pocos de los asteroides que tienen posibilidad de impactarnos y algún día nos vamos a ver uno de frente y vamos a flipar como los dinosaurios, que nos estamos cargando el planeta, que hace muchos años tiramos muchas bombas atómicas en la Tierra y no nos dimos cuenta de que la atmósfera va a llevar la contaminación por todo el mundo, que aunque la solución sea la energía solar, no hay muchos lugares donde la gente le interese montar placas solares, luego cuando te las pones a la de tu pueblo no las quieres, nos hemos dado cuenta de muchas cosas y nos hemos dado cuenta también de que tenemos que salir de la Tierra por muchas razones, tenemos que utilizar la infraestructura espacial por muchas razones, por ejemplo, cuando hay un desastre natural muy importante como pudo ser el tsunami en la zona de Indonesia, las estaciones terrenas se caen todas, la telefonía se colapsa, el sistema deja de funcionar, pero en el espacio no, en el espacio lo único que le puede influir es que un meteorito te rompa el satélite porque te lo atraviesa o que una llamarada solar te fríe la electrónica del satélite, fuera de eso, allí los satélites están seguros, salvo que un misilazo que eso también pasa, lo derribe, están de normal seguros, con independencia de lo que pasa en la Tierra, cuando en la Tierra las cosas empiezan a complicar, todo el mundo mira hacia arriba y esa es la clave, esa es una de las claves, hay más, pero esa es una de las claves importantes. Luego también porque la política y la geopolítica en concreto hace que el espacio sea una barrera de entrada, solo los que tienen capacidad de lanzar son los que controlan el mundo, si no tienes capacidad de lanzar no puedes poner tu satélite ahí arriba, no puedes mirar desde arriba y no te puedes comunicar desde arriba, en consecuencia no valen nada, eres otro símil bruto, un pastor gestionando a las ovejas, pero no tienes la capacidad de mirar desde arriba, o sea, cuando estamos en medio del campo y somos un pastor, a mí me gusta ir mucho a la montaña y me gusta mucho hablar con los pastores, tiene una mentalidad que a veces sorprendería, el pastor sabe cuántas ovejas tiene porque ve el bulto, en el momento ve el bulto y el perro va para arriba y para abajo como un loco acotando el bulto y más o menos el hombre sabe que tiene todas las ovejas, pero si tú estás mirando desde arriba puedes contar de la 1 a la 100, esa es la diferencia, si no tienes satélites eres un pastor, si no tienes lanzadores eres un pastor y el negocio de los pastores es un negocio súper honrado pero hay que tener en cuenta que cuando te tienes que posicionar como un país muy relevante hay otras muchas cosas que tienes que tener en cuenta, muchas otras, entre ellas geoposicionamiento y es a nivel estratégico a nivel político y dentro de la estrategia es digamos tanto técnica como militar o gubernamental el acceso al espacio es fundamental, es fundamental. Y aquí conectamos con lo que decía al principio me parece un hito gracias a PLD España si no me equivoco es el décimo país del mundo con capacidad de poner un cohete en órbita yo creo que esto es muy relevante por lo que tú estás diciendo nos trae una serie de capacidades y permite que generemos una industria totalmente fuera de nuestro radar hasta ahora cuéntanos tu visión sobre esto. Sí realmente como decía hay muy pocos países en el mundo con capacidad de lanzamiento al espacio tanto al espacio como a órbita es decir tanto subir y bajar como quedarnos allí y eso no es casualidad es decir hay otros países que lo han intentado y no lo han conseguido y hay otros países que no se les ha dejado intentarlo un poco también la geopolítica que hablamos antes pero todos los que han podido intentarlo lo han intentado y muchos lo han conseguido de hecho si nos vamos al campo militar son creo recordar que 14 los que tienen la capacidad de acceso al espacio y a órbita incluyendo pues Corea del Norte Pakistán la India por ejemplo Israel también sin ir más lejos aunque la gente no sabe que Israel tiene capacidad de lanzar a órbita y efectivamente la tienen en Europa está Francia y está Italia aunque realmente esos cohetes están operados por la propia Agencia Espacial Europea y al inicio de los tiempos realmente fue Estados Unidos y la Unión Soviética es decir entre ellos aunque el primer país que tuvo capacidad de lanzamiento del espacio fue Alemania con las V2 de los nazis pero realmente entre Francia y entre Estados Unidos y la Unión Soviética se generaron esa batalla por el espacio la carrera espacial la guerra fría después de eso otros muchos países se dieron cuenta de oye yo también tengo que estar ahí Francia se dio cuenta Italia se dio cuenta y algunos otros países Corea del Sur Japón China se dieron cuenta todos estos se han ido dando cuenta con el paso del tiempo nosotros al estar dentro de un marco europeo pues no hemos tenido esa necesidad contribuimos a la Agencia Espacial Europea y eso sería suficiente pero ¿qué pasa cuando hay más necesidad de la que el sistema puede dar? es cuando aparecen empresas como PLD y en Estados Unidos aparecieron hace también bastante tiempo la realidad es que en Estados Unidos la complementariedad entre la parte institucional y la parte privada está muy bien hecha es decir el sector privado da mucho servicio a la parte pública y muchos de los lanzamientos que ocurren en Estados Unidos bueno muchos no todos hasta ahora que sale a lanzar el SLS y desde que se dejó lanzar el transbordador espacial todos han sido privados ¿no? entonces eso en Europa ahora se ha empezado a hacer nosotros hace 10 años cuando más de 10 años 11 años cuando fundamos PLD justo íbamos por ese camino nosotros teníamos el argumento y nuestra convicción era que el desarrollo del sector espacial europeo se podía mejorar con la implementación del sector privado y es donde surge una empresa como PLD a día de hoy algunas otras más pero surge en ese momento y al final es un tema de complementariedad el servicio público da un tipo de servicio como en la sanidad están los hospitales públicos y están los hospitales privados no significa que uno sea mejor que el otro simplemente que los dos están al servicio de los ciudadanos y en este caso es igual los lanzadores privados y los lanzadores institucionales están al servicio del mercado claro porque aparte puede ser perfectamente y que pasa que hay empresas privadas que quieren lanzar algo al espacio por ejemplo una empresa que haga mapas decías oye pues necesitará tener sus satélites tomando fotos o haciendo lo que sea claro de hecho fíjate a día de hoy la gran mayoría de satélites que se lanzan en el espacio son privados la gran mayoría te diría más del 80% está guay Raúl ¿cuál es el modelo de negocio de una compañía como la vuestra? entiendo que eso que estéis en fase de inversión pero llega un punto donde ya tengo el cohete y cobro cuéntanos un poco ¿cómo es el modelo y cuáles los ciclos? al principio en esta fase nosotros tenemos un dinero vamos bajando en el dinero que tenemos en la caja del banco porque vamos haciendo inversiones y un día tenemos un cohete y empiezas a vender y empiezas otra vez a subir ese es el negocio al final desarrollas un producto que requiere de una fuerte inversión al principio y posteriormente empiezas a operar y empiezas a generar ese beneficio ese beneficio se genera con los lanzamientos lanzas y vendes un cohete realmente lo que lanzas es la carga lanzas la carga que te da el cliente y facturas por el lanzamiento como cuando enviamos una carta en correos y pagamos por lo que vale la carta por lo que pesa no, no, la pesan ahí en la báscula esta y le pagamos pues esto es igual nosotros pagamos por lo que pesa el satélite y por el lugar al que tenemos que dejarle el cohete lo lleva allí y se nos paga y recuperas la inversión como consecuencia de haber generado esa actividad comercial y das un beneficio además adicional a los inversores que han puesto dinero claro ¿cuántas veces tienes que lanzar un cohete para rentabilizarlo? no sé si tienes estos números claros no sé si no cuando me pregunte la inversión no podría decirle otra cosa que te pueda contar a ti pero hay que lanzar bastantes cohetes para rentabilizar la inversión pero no son tantos no son tantos podríamos decir que menos de 10 rentabilizan toda la inversión vale tiene mucho sentido mola también quería un poco contar tenéis mi hora 1 mi hora 5 yo tengo muy claro yo soy un fan tengo muy claro que es cada uno cuéntanos un poco ¿cuál es el rol del mi hora 1? ¿cuál es el rol del mi hora 5? y las pruebas por ejemplo sé que el mi hora 5 ya habéis recuperado la tapa propulsora estáis haciendo pruebas para cuando pongáis el mi hora 5 en el espacio bueno como decíamos al principio estamos desarrollando nuestro primer cohete que es mi hora 1 mi hora 1 para nosotros es un cohete de demostración o sea como cuando nos compramos una casa y vamos a ver la casa piloto no es igual pero valga el ejemplo es un cohete que sirve para desarrollar todas las tecnologías que harían falta en un cohete más grande o visto desde el punto de vista puramente de un inversor si fallas fallas antes y más barato ¿vale? la realidad es que como decía también al principio hacer un cohete no solo el cohete es todo lo que va alrededor de eso entonces también sirve para montar la infraestructura y la compañía necesaria que pueda desarrollar un cohete grande un cohete orbital un cohete capaz de poner los satélites en órbita entonces mi hora 1 es un demostrador tecnológico aún así es un cohete grande es un cohete que mide como tres plantas de un edificio un edificio de tres plantas pesa unas 2,8 toneladas al despegue y lleva al espacio sube y luego vuelve a la tierra y cae al océano donde se intentará recuperar este es el solo el primer paso el segundo paso ya es hacer el cohete grande mi hora 5 que será aquel cohete que ponga los satélites en órbita y que será aquel que genere todo el retorno de la inversión necesaria para recuperar toda la inversión que se ha hecho por parte de inversores algunos bancos centros de financiación y demás perfecto y cuáles son los temas mi hora 1 está listo para lanzar que creo que tenéis previsto lanzar breve queda muy poquito para mi hora 1 para el lanzamiento de mi hora 1 y para mi hora 5 esperamos hacerlo durante el año 2024 de cara a finales del 24 vale perfecto que a poco tengo muchas ganas de ver esos lanzamientos pues si tienes ganas tú imagínate nosotros me puedo imaginar que te mueres por ello ya sé que te escuché en una entrevista que me gustó mucho que para el mi hora 5 al final lanzáis el cohete hay una parte de carga que va al espacio pero luego la parte propulsora si no me corrígeme porque técnicamente me pierdo seguro pero cae y la recuperáis y me suena una historia de que había un helicóptero o no capitaneado por alguien del ejército que lo tenía que recuperar cuéntanos un poco cómo es ese proceso porque suena peligroso han mezclado cosas ahí pero bueno voy a intentar a ver mi hora 5 se lanza desde la guayana francesa y tiene dos etapas o sea tiene un cohete y encima otro cohete vale la primera etapa y la segunda etapa la segunda etapa es la que entra en órbita llega el satélite hasta la órbita o sea que cuando la primera etapa ha gastado su combustible se separan y esa sigue volando hasta que llegamos a órbita pero claro la primera etapa se ha separado y pasa algo con ella cae vuelve a la tierra reentra en la atmósfera y con suerte reentra una única pieza y se cae al océano donde se recupera en teoría allí o en los alrededores debería haber un barco que podría cogerla y traerla de vuelta a la base de lanzamiento para otro lanzamiento vale para reutilizarla nosotros esto dado que la primera etapa es muy grande lo que hicimos fue el ejército ejército de tierra tuvo la amabilidad de prestarnos un helicóptero Chinook que sirvió como cohete digamos como como forma de poder coger a la primera etapa llevárnosla a una altura de 5 kilómetros y dejarla caer para probar toda la secuencia de recuperación del cohete desde que se le abren los paracaídas hasta que caiga el agua y allí practicar con el barco que sacaba el cohete del agua y lo traía de vuelta al puerto todo eso se probó en un ensayo de la agencia espacial europea que lo financió la propia agencia espacial europea y el CEDETI y se hizo ese ensayo y exitosamente fue muy difícil por el hecho de que el helicóptero claro el helicóptero iba gente dentro si pasaba algo nos íbamos a cargar a la gente y afortunadamente no pasó nada todo salió muy bien y tuvimos el honor de contar con el apoyo de personas que habían sido o bien héroes de guerra o se les había condecorado con esa distinción o incluso habían formado parte de alguna película esa gente muy relevante porque el ejército nos puso a los mejores para ese ensayo porque el ensayo no podía salir mal ni por la parte del cohete ni por la parte de las personas ni del chinuco entonces bueno todo salió bien y fue un éxito de nuestra empresa que bueno mola yo lo escuché luego pondré las notas en el podcast que lo escuché porque mola mucho hay un vídeo en YouTube en nuestro canal de YouTube tenemos un par de vídeos que sale el ensayo se pueden ver también que voy por lo lanzaré porque es la verdad que mola has hablado de infraestructuras y también te he escuchado un poco recientemente hablar de la discusión desde donde se debería lanzar desde España que creo que vais a lanzar desde Huelva lo que pasa que en Huelva si no me equivoco tienes que lanzar en dirección contraria a la rotación natural de la tierra y pierdes un 30% de efectividad y tú hablabas un poco de que lanzar desde Canarias sería algo más lógico sí cuento esto un poco para entender cómo crees tú que debería apoyar España o qué infraestructuras hacen falta para que seamos más competitivos y cómo podemos hacer como país pues para ayudar a PLD y compañías como vosotros a que España siga siendo muy relevante o mucho más dentro de 20 años sí bueno para lanzar en vuelo suborbital o sea mi hora 1 Huelva es suficiente y está muy bien para llegar a órbita efectivamente como comentabas si se lanzase desde Huelva se tiene la penalización de volar en contrarotación a la tierra ¿no? volaríamos frenados para que nos entendamos respecto a la tierra eso se simplifica lanzando desde Canarias porque solo lanzas hacia el norte y entonces ya no te influye tan negativamente la rotación de la tierra pero para lanzar desde Canarias el problema no es un problema técnico el problema es un problema de voluntad hasta la fecha voluntad política voluntad social o como lo queramos llamar desde luego desde Canarias se puede lanzar al espacio y sería una muy buena oportunidad para el sector ¿no? y para la capacidad al final de nuestro país de poder lanzar a órbita y desde territorio puramente europeo hay otra opción que también sirve que es lanzar desde la Guayana francesa que está en Sudamérica pero es territorio europeo y desde allí vuela el cohete Ariane 5 vuela el cohete Vega y en un tiempo volará el cohete Ariane 6 y el cohete Migra 5 porque van a lanzar desde allí pero claro cuando quieres tener varios puertos espaciales pues ya no te sirve Curu por si Curu ya lo estás utilizando tienes que buscar otro hay otras alternativas por ejemplo Reino Unido están intentando montar un puerto espacial en Noruega también en Suecia los alemanes también lo quieren montar en el mar del norte utilizando una plataforma marítima o sea hay muchas opciones claro nadie quiere marcharse de su casa nadie se quiere ir de su tierra yo creo que deberíamos intentar encontrar un sitio donde lanzar desde España totalmente de acuerdo aparte bueno Canarias tiene ya una cierta conexión con el espacio por los telescopios que tiene ahí es otro tipo de actividad científica no es igual justo no tiene nada que ver pero bueno yo como para mí esto espacio yo lo conecto tiene cierto glamour no no claro que sí sería complementario lo que quiero decirte es que las personas que pudiesen ir a ver un lanzamiento o un cohete podrían luego ir a visitar un observatorio astronómico o sea esto no hace falta ser un genio para pensarlo y se pueden hacer muchas cosas más eso es podríamos ahí bueno situarlo me parece interesante todo lo que has comentado te voy a comentar también Raúl algunas veces leía alguna noticia tuya y demás refiriéndote como leelo más que español y yo creo que salvando las diferencias de algunas cosas yo soy mejor que Elon Musk pero tengo menos dinero eso es salvando la cuenta corriente y que tú eres una persona mucho más sensata por lo que te he ido escuchando ¿cómo crees que ha cambiado un personaje como Elon el panorama aeroespacial en estos años que ya? a ver mira la o sea Elon Musk lo que ha conseguido es utilizar el dinero para lo que él quería esa es la clave de hecho creo que es el gran éxito de Elon Musk y es que un multimillonario con su mismo dinero lo mejor que podría haber hecho es comprarse una isla en medio de la nada y vivir el resto de su vida tomando el sol ¿no? o sea porque eso es no iba a decir que es lo habitual es lo más probable cuando de repente te enfrentas a tener empresas de coches eléctricos y autónomos empresas de cohetes empresas de pago por internet como fue el caso de Paypal en su momento implantarle chips en el cerebro ahora de momento a monos para poder controlarlo remotamente o intentar optimizar su capacidad neurológica o sea cuando empiezas a hacer todo ese tipo de cosas empiezas a complicarte la vida porque esa es la realidad te quieres complicar la vida porque la realidad es que un multimillonario lo mejor que puede hacer es irse a la playa y ¿no? entonces ese es el éxito y es una persona multimillonaria que lo más probable que podía hacer en la vida era irse al Caribe ha decidido desarrollar cohetes desarrollar coches eléctricos claro a mí lo que me llama la atención de esto es ¿por qué no hay más Elon Musk en el mundo? porque hay muchos millonarios en el mundo y no todos han hecho eso ¿por qué? el problema el problema no es Elon Musk o sea al revés Elon Musk es la oveja negra dentro de un grupo muy selecto de personas multimillonarias desgraciadamente hay pocos a mí lo que me gustaría es que hubiese más claro ¿cómo nos podemos acercar a un perfil como Elon Musk? pues gente quizá como nosotros no sé si yo prefiero no compararme porque las comparaciones siempre van a ser odiosas pero gente como nosotros que pueda tener acceso a esa financiación él ha tenido la suerte de tener dinero porque y digo más cuando montó SpaceX y al mismo tiempo Tesla Tesla estaba en la quiebra SpaceX había fallado tres cohetes y SolarCity que era la otra empresa que tenía de placas solares también estaba bastante mal y de repente le llovió el dinero a las puertas para que hiciese otro cohete para reflotar Tesla o sea yo dudo mucho de que esa oportunidad la pueda tener mucha gente entonces ha tenido también una parte de suerte importante o simplemente se ha sabido rodear de gente que ha confiado en él aquí entra el tema de la confianza nosotros hubiéramos podido ir más rápido y hacer muchas más cosas con más dinero pues te aseguro que sí claro que sí de hecho de hecho yo soy consciente de que con más recursos PLD sería una empresa muchísimo más grande pero la realidad es la que es y hasta hace poco nadie esprovecha en su tierra entonces te digo Elon Musk ha cambiado Elon Musk ha cambiado claro que sí o sea has sido una persona con tanto dinero dedicado a determinadas áreas en las cuales se podían generar revoluciones las ha revolucionado pero porque ha sido el primero digamos con dinero y con algo más que dinero que ha llegado a ahí ha habido otros multimillonarios el caso de Jeff Bezos de Amazon por ejemplo pues sí ha montado una empresa de cohetes pero ¿qué quieres que te diga? o sea no sé no sé qué están haciendo si yo hubiera tenido el dinero que tiene Jeff Bezos estoy seguro de que hubiera hecho algo mucho mejor no me estoy comparando con Jeff Bezos ni mucho menos lo que digo es que el dinero se ha utilizado de otra forma o Richard Branson pues sí hicieron Virgin Galactic y han hecho ahora Virgin Orbit pero yo con ese dinero creo que hubiese hecho otra cosa entonces es una mezcla de la visión que ha tenido Elon Musk la capacidad de acceder a determinada financiación que ha tenido el momento en el cual lo hizo y luego los apoyos políticos que ha tenido indudablemente ha tenido el apoyo de la NASA tuvo el apoyo muy fuerte de Obama que fue como para él fue un dentro digamos del gobierno de Obama Elon Musk que era una referencia todo eso hace que al final una persona con tanto dinero y tanto poder llegue a revolucionar el mundo y ese es el caso o sea no hay más Elon Musk no es que sea una especie de extraterrestre que ha venido aquí y sea orden de magnitud más listo que nadie de hecho no en absoluto pero que ha tenido ha tenido unas no diría facilidades diría unas unas ventajas que nosotros o otros no hemos tenido bueno que yo estoy seguro que vosotros vais a llegar incluso más lejos que él pero hay que daros tiempo y que os apoyemos lo máximo posible yo sí si el presidente de mi país confía igual que Obama y Elon Musk y tengo el acceso al dinero te aseguro que voy a ser mejor o haré lo posible para que no solo yo y mi equipo seamos mejores aquí esto se lo voy a pasar a gente a ver si se lo hacemos llegar a a nuestro presidente yo yo tengo creo que la capacidad de poder hablar a cualquier nivel y estaré encantado de hacerlo yo confío mucho en vosotros Raúl que esté haciendo algo muy guay mira no quería acabar el podcast sin irnos un poco más lejos has hablado al principio de oye que si llega una nave un símil ¿no? una nave extraterrestre soy una persona que habla mucho con símiles o sea la gente que me conoce sabe que soy un poco abuelo cebolleta en eso es mi manera de expresarme pero mola y lo voy a aprovechar con la excusa para tirarte esta venga nos vamos al espacio gracias a Pelé de España sale el espacio y dentro de muchos años nos vamos más allá ¿hay algo más allá? es decir ¿tiene sentido que empezamos que algún día la humanidad todas estas infraestructuras espaciales nos van a ayudar a conectar con otras civilizaciones? o sea lo que me sorprende es que no haya pasado ya solo por estadística es imposible que estemos solos en el universo o sea es imposible yo no me lo creo ahora esto había una teoría por ahí que decía que el hecho de que nos convirtamos en una especie multiplanetaria o que seamos una especie que pueda resaltar en nuestro universo cercano tiene una connotación negativa porque si hay una especie que su función es ir conquistando planetas la vas a llamar le vas a generar esa atención entonces es una parte positiva y a la vez también negativa la realidad es que si eso pasa que puede pasar o sea no hay nadie que te diga que eso no puede pasar porque eso puede pasar es decir que el año que viene que se ha sacado el COVID y la guerra a Ucrania ya han firmado un acuerdo de paz y ha vuelto todo a cierta normalidad de repente aparece una nave alienígena de 50 kilómetros de largo con mil millones de extraterrestres armados tras los dientes y que haces que haces o sea que político lidera y que haces no haces nada estamos jodidos estamos jodidos entonces y eso quien puede decir que eso no puede pasar nadie lo puede decir porque a no sé mil años luz de distancia para nosotros hay mil años luz porque igual hay alguien que ha desarrollado tecnología que es mejor que la de la luz y nos quitamos a Einstein del medio y resulta que sí que podemos ir a más velocidad bueno ¿quién te dice que eso no puede pasar? entonces ¿tenemos que estar preparados tecnológicamente para ser una especie mejor que la de hoy? sí ahora ¿es probable que el año que viene vengan unos extraterrestres y hagan lo que he comentado? bueno en el año 2019 era probable que hubiese una pandemia mundial que cambiase el planeta ojo si miras estudios de la organización económica a nivel mundial se preveía que las pandemias eran unas cosas poco probables pero muy demandantes en recursos y muy digamos retadoras para la estabilidad mundial y pasó entonces ¿pasar puede pasar? claro que sí ¿cuál es nuestro objetivo como especie humana? yo creo que mejorar la evolución te hace mejorar de forma natural nosotros tenemos que mejorar de forma artificial y entre ellas está la evolución tecnológica y nos tenemos que preparar para cualquier cosa y el acceso al espacio ojo es que vivimos muy cómodos una cosa que es un planeta tierra que de color azul pero es que el universo no es azul tenemos que prepararnos para estar fuera de la tierra precisamente la tierra algún día se acabará algún día nos pasará como a los dinosaurios nos pasará como a los dinosaurios total y el objetivo es que no nos pase yo tengo una visión muy parecida a la tuya la sensación estamos en la tierra es como si esta es una isla muy pequeñita a mitad del océano y piensas que no hay nada más y de repente llega pues en su día con Colón y desembarca ahí y se acabó y se acabó y se acabó y es que eso puede pasar o sea el día de antes de que Colón llegase a América ¿qué indio de América iba a pensar que Colón iba a llegar al día siguiente? y ya había me gusta mucho la historia ya había historias de los colonos de los nativos americanos que se acordaban de cuando habían llegado los vikingos que llegaron puntualmente al norte de América claro pero esas eran historias que eran de brujos o de hace miles de años o centenares de años el día de antes nadie sabía que Colón iba a llegar a América y Colón llegó a América y cambió la historia del mundo con otras muchas connotaciones pero cambió la historia del mundo porque no puede llegar el Colón de los extraterrestres a la Tierra la semana que viene puede pasar preparémonos y bueno pues correr chicos de pelea Raúl darnos capacidad de estallar el espacio por si acaso lo intentaremos para acabar Raúl siempre me gusta preguntar a todos los que sois emprendedores ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir estando a la altura de los distintos retos a los que te has tenido que enfrentar? pues he tenido que crecer o sea he tenido que crecer tanto personalmente como profesionalmente en muchas áreas para estar al mínimo nivel de mi equipo porque hay gente mucho mejor que yo he tenido que crecer me he tenido que formar autoformar en muchos casos nadie te dice cómo se hace un cohete eso tienes que estudiar por tu cuenta y es muy difícil digamos tener toda la información para poder tomar las mejores decisiones y luego también profesionalmente para gestionar la empresa para liderar pues muchas cosas se aprenden en el día a día o sea no vas a un sitio y te dicen cómo se tiene que hacer o sea las escuelas de formación pueden ayudar la universidad puede ayudar todo puede ayudar pero puede ayudar no ayuda al final el día a día es el que te genera esa marca y es el que te genera esa capacidad de poder desarrollar este proyecto nada pues eso muchos aprendizajes por último para acabar Raúl si quieres hacer algún llamamiento de yo que sé que la gente pueda ayudar de alguna forma reclutar gente lo que quieras sí o sea nosotros ahora quizá lo que más falta nos hace en el sentido o sea aparte de financiación si hay algún multimillonario viéndome pues encantado hablar pero aparte de eso vamos a intentar duplicar el equipo el año que viene entonces vamos a tener muchas necesidades de personal de contratar a gente yo suelo decir que para trabajar en PLD primero es que hay que ser buena persona y después buen ingeniero buen técnico buen científico o buen administrador lo que sea en ese orden además la inversa lo hemos tenido y no funciona bien pero no necesitamos genios a veces la gente piensa que para trabajar para hacer un cohete hay que ser un genio no hay que ser currante hay que ser currante hay que tener determinación capacidad de trabajo en equipo trabajar muy duro con mucho esfuerzo tener una mente muy resolutiva intentar simplificar todo y poco más o sea con eso eres capaz de hacer un cohete con dinero claro entonces eso es un poco lo que solemos pedir a la gente que contratamos el año que viene que no duplicar la plantilla así que todo aquel que esté pensando que cree que puede contribuir de alguna manera al desarrollo de PLD que envíe el currículum pues ya sabéis todo es para allá yo porque tengo otros retos también pero si no me lo pensaría muy fuerte me parecen a las cosas ya hablaremos me parece una de las cosas más chulas que se pueden hacer es nada Raúl gracias por este ratito y gracias también por ponernos a España en órbita nunca mejor dicho porque yo creo que es la forma de transformar el país y seguramente gracias a vosotros dentro de a lo mejor 50 años espero que el panorama pinte mucho mejor seguro seguro que pintará nada gracias a vosotros un placer y a todos los que nos estéis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo